Norenironino Trata de cerrar la herida que te hiciste Oye, traicionera Tío, ese hombre es mío A bella se lo mío para siempre es mío Para mi casa, una mujer Para su la cuna, ¿por qué? Estoy loco, 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 loco Tú eres parisea, adeja, verga, cucharadí, para curar su nada. Y con el gole le podía ser adaptada, si se llora. Hasta prendan los motores, pero que prendan la guía. Lo que me gusta es que tú te dejas llevar. A mi gatica no le gusta caminar, a ella le gusta la gatorlina. Dame más gatorlina, a ella le encanta la gatorlina. Dame más gatorlina, sí, mi sexista. Dame más gatorlina, sí, mi sexista.